¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo no sé si tú me encontrarás Queriendo que juntos pasamos los dos, que nunca hay por tu vida ¿Cómo estás? Yo no sé si tú me perderé, nunca vas a salir contigo Solo espero que un día regreses a mí, que no me voltea a ver ¿Cómo estás? 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 ¡Gracias! 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 ¡Vá! ¿Quién conoce nuestro gran Emanuel? ¡Ale, Antonio! ¿Quién conoce nuestro gran Emanuel? ¡Ale! Esto está por aquí. ¡Vá! ¿Quién conoce nuestro gran Emanuel? Por eso, vamos celebrar y vamos celebrar nuestro gran Emanuel! ¡Vá! Gracias por ver el video. 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 Gracias.